hoy aprenderemos a tocar la marcha panameña fofiex de la gran banda generación de oro de panamá esta es la petición de mis suscriptores jordania y jeffrey de mi canal de tiktok esto es notas en lira y 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 muchas gracias por haber llegado al final de este video le invito a suscribirse a mis redes sociales estamos en youtube facebook y tiktok como liranica cajer recuerda comentar que tipo de música te gustaría escuchar en este canal y y